el día de hoy en la casa de los famosos vimos a rome sacándose los prohibidos con alexa como puedes ver mientras los demás de agua solamente visualizaban esta escena posteriormente a esto colocaron la canción del gato volador y fue cuando ahí dos los famosos se unieron para bailar en conjunto como puedes ver tanto así que incluso hasta maripili estaba ahí comiendo mientras veía cómo bailaban todos y bueno también alana sacando sus pasos extrovertidos tanto así que incluso a pablo le preguntó cómo se ve desde ahí lupe y bueno como puedes ver hasta lana con la lengua de fuera estuvo mientras tanto vimos a lupio ribera si viendo los pasos artísticos de lo que fue a lana tanto así que incluso cristiana preguntó qué es eso alana qué es eso por los pasos que estaba dando en la fiesta y como sabes alana siempre es muy extrovertida en el baile o sea literalmente todos quieren ver alana cuando está bailando ya que literalmente sus pasos son muy extrovertidos y bueno vimos a lupio también viendo a patricia y a los demás pero lupio mientras todos estaban bailando en conjunto nunca se animó a bailar con todos ellos o sea literalmente todos bailaban en conjunto con rome maripili demás pero literalmente lupio ribera solamente veía cómo bailaban los demás o sea no fue como que él se uniera mucho a la fiesta solamente estuvo viendo desde la mesa como puedes ver y si vimos a todos bailando como puedes ver como puede ser incluso con la canción en conjunto todos estuvieron cantando y abrazándose y brincando o sea literalmente todos estaban menos lupio pero bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos veremos en un próximo vídeo